Los pompas traen en marcha, el camión de marcha le ayudará también y el camión de robot también le ayudará. Robot a toda velocidad. Robot. Acá poneme los legos, poneme los legos acá. Los papas troll también te van a ayudar. Bueno, si querés que me lleve los legos ponelos arriba de la tabla esta. Acá, los papas troll estos. Bueno, no hago más nada, eh. Robot y ganchas ayudará. Y si querés que me lleve los legos, me lleve los legos. Bueno, me lleve los legos aquí, los no es ahí. Bueno, me lleve los legos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Súper! ¡Esta! ¡Súper! ¡Para! ¡Bol!